Dice, espero no haber aburrido a los lectores con mi relato de ayer sobre tiempos ya pasados. Era necesario mencionar todo aquello para que quedara claro que esta publicación tiene una larga historia y que está profundamente arraigada en el desarrollo de la antroposofía. Hoy quisiera hacer un primer esbozo de las tres corrientes que ocupan el centro de la atención de este libro. La primera corriente es la de la propia antroposofía. En el libro Antroposophisch, Leidseitz, escritas por Rudolf Steiner durante el último año de su vida y publicadas en el semanario Das Geteanum, Steiner describe de la siguiente manera el objetivo de la antroposofía. Y está escrito literalmente en alemán. Yo voy a intentar leerlo aunque no pronuncio bien, obviamente. Antroposophisch ist ein Erkenntniswerk der das Geizige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenalführung Morte. Traducido podría decir así. La antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el ser humano hacia lo espiritual en el cosmos. Por tanto, en la antroposofía se trata de un camino de entendimiento, un Erkenntnisbeg. Es difícil traducir la palabra Erkenntnis porque no es conocimiento en español, puesto que es un término demasiado exterior. La palabra entendimiento es más apropiada, aunque tampoco sea totalmente adecuada. Por ello, usaré de vez en cuando el término original alemán Erkenntnis. Bueno. Como es sabido, Rudolf Steiner fue quien trajo la antroposofía. En él, podemos ver al guía de la humanidad, al iniciado humano, cuya tarea era abrir la comprensión de las realidades espirituales para los conceptos occidentales. Podría decirse, él se vinculó tan estrechamente con los conceptos que están en boga en la cultura actual que era capaz de transformados y, a través de ellos, hacer que el mundo espiritual fuera accesible para el entendimiento pensante del presente. Para poder entender los orígenes del desarrollo de la antroposofía, es necesario profundizar en el destino de Rudolf Steiner. No sólo en su encarnación como Rudolf Steiner, sino también en sus encarnaciones anteriores. Conocemos sus encarnaciones anteriores porque él mismo habló de ellas con la doctora Ita Beckman, fundadora del Instituto Ita Beckman, actualmente una clínica muy famosa ahí en Suiza. En una publicación de 1976 dirigida a los miembros de la sociedad antroposófica, que está reproducido lo que Rudolf Steiner dijo a Ita Beckman acerca de sus encarnaciones anteriores. El libro está escrito por Margaret Yerich Kirchner Bockhol y se titula Die Meinstelsaufgabe Rudolf Steiner und Ita Beckman, que traducido sería La misión de Rudolf Steiner e Ita Beckman en la humanidad. La primera encarnación de Rudolf Steiner se sitúa relativamente tarde en la evolución de la humanidad, cerca de 3.000 años antes de Jesucristo. Encontramos descrita aquella encarnación en la llamada epopeya de Yil-Yamesh. Allí se cuenta el encuentro de dos almas. El propio Yil-Yamesh, del que Rudolf Steiner dijo con énfasis en una conferencia que era un alma vieja y que ya había pasado por muchas encarnaciones antes de esa, y se encontró con Enkidu, un alma muy joven, que vivía su primera encarnación en aquel momento. Es característico de Yil-Yamesh, el alma vieja, que su voluntad ha atravesado ya una fuerte evolución. Yil-Yamesh es dominante. En la epopeya es llamado usurpador. Se autoproclama rey de la ciudad babilónica de Uruk. Yil-Yamesh encuentra a Enkidu, conocido también como Eabani antiguamente. Descrito como un ser totalmente ajeno a la tierra. Un hombre que aún vive por completo en la realidad cósmica, espiritual. Enkidu es la primera encarnación de Rudolf Steiner. Vive entre los animales y no ha tenido ninguna experiencia terrestre. Las primeras vivencias astrales se despiertan en Enkidu solamente mediante las artes seductoras eróticas de una sacerdotisa del santuario de Ishtar en Uruk. En él se despiertan emociones y sentimientos, convirtiéndole en hombre, mientras que los animales se alejan de él. Cuando encuentra a Yil-Yamesh, nacen entre los dos una profunda amistad. La epopeya relata seguidamente que los amigos luchan contra el gran mago negro Chumbaba y contra el toro celeste. Enkidu muere después del combate contra el toro y Yil-Yamesh queda solo. Entonces Yil-Yamesh sale en busca de la vida eterna. Experimenta la muerte de Enkidu como un oprobio y quiere escapar al mismo destino. Descubre un lugar de misterios en occidente, en el Burgenland, dirigido por Utnapistim. Este gran iniciado le hace atravesar varias pruebas para que pueda llegar a unirse con la vida eterna. Un opistim es llamado Noé en la Biblia. Una encarnación de Manu. Sobre este Manu hablaré más adelante. En las conferencias que Stene pronunció durante el Congreso de Navidad en 1923, cuando la Sociedad Antroposófica recibió... Hola, Carla. Bueno, continúa porque hoy no tenemos tiempo para preámbulas. El doctor tiene que irse prontito, así que sigo nomás. Lo estoy grabando, ojalá que salga bien y así los demás hermanos luego pueden sumarse. En las conferencias que Stene pronunció durante el Congreso de Navidad de 1923, pocos meses antes de su muerte, cuando la Sociedad Antroposófica recibió una orientación completamente nueva, describe, Stene, cómo estas dos almas, Yil Yamesh y Enkindú, vuelven a reencontrarse durante unas cuantas encarnaciones sucesivas más, atravesando un destino en común. Este tema lo trataré más extensamente después. Pero en la serie de encarnaciones se hace evidente que se complementan mutuamente cada vez, justo por ser dos naturalistas tan opuestas. Lo que uno es incapaz de hacer, lo puede hacer el otro, y viceversa. Rodolf Steiner se encarnará en la época actual, o en el próximo futuro, junto a su alma hermana. Para terminar la obra que comenzó a principios de nuestro siglo. El conocimiento de la esencia espiritual del cosmos fue dado en tiempos precristianos en los centros de misterios de la antigüedad, de toda la tierra, no solo en Europa, en Centro Europa, sino en todo, y me imagino que los incas, los príncas, también tenían sus centros de misterios, en las culturas mayas, todas. Y ahí se daban esos conocimientos. El conocimiento de la esencia espiritual del cosmos fue dado en tiempos precristianos en los centros de misterios. Entonces, todos los misterios eran misterios de sabiduría. Había pequeños grupos de personas que recorrían un camino especial para alcanzar aquella sabiduría, aquel entendimiento del mundo espiritual. Micael representaba la inteligencia cósmica como espíritu solar central. Espíritu solar central. Y esto es muy interesante porque nuestra cultura peruana, el sol, inti, es fundamental, es central. ¿Qué pasa? Que ellos no lo llamaban, pues, Micael, porque Micael es una palabra de acá occidental, con orígenes occidentales. En Perú, pues, es inti, pero es lo mismo, es la misma esencia, se refiere a la misma esencia espiritual. Micael representaba la inteligencia cósmica como espíritu solar central. Micael, administrando la inteligencia cósmica, ayudaba a los hombres a alcanzar el conocimiento. Él daba las inspiraciones e inyectaba los conocimientos que eran necesarios en aquel momento. Pero como indudablemente sabrán los lectores, Rue Stener se ha referido a ello muchas veces, Micael se ha retirado y ha dejado el desarrollo de la inteligencia en manos exclusivamente ya de los hombres. En nuestra época ya no está Micael administrando la inteligencia cósmica universal, sino que somos ya los seres humanos los que tenemos en nuestras manos esa responsabilidad. Con ello, la inteligencia cósmica se ha convertido en inteligencia humana. Esa inteligencia ha de ser utilizada y desarrollada en tal modo que la sabiduría humanizada sea ofrecida de vuelta a Micael, de vuelta al espíritu solar. Inti podemos llamarle nosotros. Este es uno de los pensamientos clave en la escuela de Micael, la escuela solar, que fue instaurada en la Tierra durante el Congreso de Navidad de 1923, antes mencionado. Transformado por nuestra actividad interior lo que nos es concedido de la sabiduría cósmica, por ejemplo, en forma de mantras y textos que se pronuncian en la escuela de Micael, devolvemos la sabiduría a Micael en forma individualizada y humanizada. Solo a través de este acto interior, que desarrolla cada ser humano consciente de esto, la transformación del entendimiento cósmico en entendimiento humano es posible que la sabiduría de Micael pueda obtener un significado efectivo para el futuro. Se trata de un camino que cada cual puede seguir cada uno a su manera. Hay que mencionar otro aspecto de este retornar al cosmos. Dice, en este retornar al cosmos, o sea, hay como un camino del conocimiento, ¿no? Primero el conocimiento viene del cosmos a la Tierra a través de Micael y a través de los grandes sabios de la antigüedad, Pero ya, ahora, el conocimiento debe regresar al cosmos humanizado y transformado por cada individuo ya, de manera individualizada. Esa es nuestra tarea actual. Dice, Obra el pensar cósmico del espíritu implorando luz en el ser de los mundos. Un pensamiento típicamente aristotélico. Porque en Aristóteles tenemos otra de las encarnaciones de Steiner, posterior a esa primera encarnación que tuvo como Enki Indú, en la época de Yil-Yamesh, en la época aramea, digamos, caldea, ¿no? Posteriormente, en Grecia, encarna como Aristóteles, Rudolf Steiner. Dice, un pensamiento típicamente aristotélico. O sea, vemos cómo este gran iniciado, a través de las diferentes encarnaciones, a través de la historia, siempre es un ser que está ya adelante en el desarrollo del pensamiento humano. Es un gran faro de sabiduría. Dice, Esta corriente espiritual, la de Rudolf Steiner y la antroposofía, que la podemos rastrear hasta esas épocas tan lejanas, es muy importante en la evolución de la humanidad. Pero aún es joven, en comparación con las otras dos corrientes. Y no podía recibir su forma actual hasta que se reuniesen dos condiciones. En primer lugar, tenía que terminar la época del Kali-Yuga, la época oscura, que abarcaba desde el año 3101 antes de Jesucristo hasta el año 1899 después de Jesucristo. Esa es la época conocida como el Kali-Yuga. Es decir, 3000 años antes de Jesucristo hasta el año 1899 que acabamos de pasar, después de Jesucristo. Durante esa época, el ser humano estuvo cada vez más aislado del mundo espiritual y desarrollaba una vida anímica interior independiente. Solo fue posible retomar el camino hacia las jerarquías cósmicas una vez terminado el Kali-Yuga. Es decir, recién desde 1899 en adelante que se hace posible que volvamos otra vez la humanidad, ese contacto con las potencias espirituales, con el mundo espiritual. En segundo lugar, era necesario que hubiese un iniciado que fuera capaz de expresar la sabiduría cósmica en una forma terrestre, en un lenguaje terrestre. Mikael no domina el alemán. Y eso es lo que hizo Rudolf Steiner. Se compenetró de tal forma con la tierra y los conceptos terrestres, con el lenguaje y el arte, con las relaciones sociales, etcétera, que pudo transformar la sabiduría de Mikael en antroposofía, en sabiduría terrestre y humana. ¿Cuál es la gran tarea de la antroposofía? Se pregunta. El espíritu anhela dentro de la materia su liberación por el entendimiento del hombre. Así que en la antroposofía se trata de Erkénnis, con respecto a la esencia de la materia, la naturaleza, el cosmos, el hombre. Es lo que ha traído Rudolf Steiner en esta última encarnación. La escuela de Mikael pertenece por completo a la corriente de la antroposofía, pero recordemos que hay otras dos corrientes. Este impulso también se exterioriza en todo lo relacionado con la enseñanza, cursos, grupos de trabajo, grupos de estudio y similares. La mayoría de las personas que llegan a la antroposofía entran por esta corriente, pero muchos experimentan después de un tiempo que quieren aún algo más que el mero entendimiento. Lo primero que salta a la vista es que hay personas que quieren actuar. Son aquellos que quieren cambiar el mundo con sus manos, que quieren refinarlo, convertirlo en obra de arte. Rudolf Steiner dijo una vez que la tarea de la corriente Rosa Cruz, que es otra corriente paralela hermana, es la de transformar el mundo en una obra de arte, para que pueda servir de semilla para una encarnación futura de la Tierra en el llamado nuevo Júpiter. Ya estamos hablando aquí de tiempos ya totalmente distintos a lo que nos podemos imaginar nosotros con el Júpiter actual que existe ahí. Todo lo que entonces no haya sido transformado por el hombre quedará atrás y no podrá pasar a la fase siguiente. Esta segunda corriente ha recibido su nombre de Cristian Rosa Cruz, que fue conocido por ese nombre en sus últimas encarnaciones. Tiene unos antecedentes mucho más antiguos que Rudolf Steiner. Una encarnación importante de esta individualidad antes de Jesucristo fue conocida como Hiram Abif, el constructor del templo de Salomón en Jerusalén. Salomón era un hombre de grandes conocimientos cósmicos. Conocía las medidas cósmicas del templo, pero no era capaz de calcular el grosor de la viga para que no se hundiera el techo, por ejemplo. Necesitaba un maestro constructor que supiera cómo no manejar la tierra y sus elementos. Salomón, descendiente de Abel, necesitaba encontrar para ello a un descendiente de Caín. En la leyenda del templo, un importante texto de los Rosacruces, Hiram Abif, el constructor, el arquitecto, el descendiente de Caín, se junta con Salomón, el descendiente de Abel, para formar el templo. Hiram expresa que su antecesor fue Tubal Caín, el inventor de la forja y de la construcción. Se puede decir que la corriente Rosa Cruz es una pura corriente solar que es portada por los Cainitas. La palabra Caín significa el que sabe hacerlo. No es el que sabe, sino el que puede hacerlo. En todo el actuar de esta individualidad, vemos que se encarga de refinar la tierra, para comenzar a través de la agricultura. Caín fue el primero en hender la tierra para cultivarla. Caín fue el primero en abrir la tierra a las fuertes vitalizantes del sol. Es el herrero el que transforma el hierro bruto en herramientas. Esta es la tarea del Rosacruz, refinar la sustancia. Se exterioriza de maneras diferentes en las distintas épocas de la evolución humana. En la Edad Media, en la alquimia. El trabajo con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, y la búsqueda de la quinta esencia, el quinto elemento, la fuerza vital. El núcleo de la alquimia era llevar la sustancia terrestre hacia la esfera de la vida. Tal actividad solo es posible cuando va unida con profundos procesos de desarrollo interior, con el desarrollo de la moralidad. Los modernos Rosacruces son quienes hacen este trabajo en sentido moderno. Pienso, por ejemplo, en los farmacéuticos, dentro de la medicina antroposófica, que elaboran medicamentos de manera alquímica. Al ver cómo se elaboran estos medicamentos, ha de decirse, es pura alquimia moderna. Pero también pienso en los agricultores biodinámicos, que introducen en el compost preparados que tienen una acción cósmica, que devuelven sustancia terrestre al cosmos. En el montón de compost preparado de manera biodinámica, el espíritu se libera de su atadura a la tierra. Es así. Y también pienso en los artistas, en quienes crean una escultura que despliega su belleza desde un bloque de materia. Así se ve a un moderno Rosacruz actuando en el arte, en la agricultura, inclusive en la educación, creando una forma plástica desde un bloque de materia y a otro que elabora un medicamento tomando una pequeñísima cantidad de sustancia, también desde la materia. En nuestros círculos continuamente vemos personas, círculos antroposóficos, que tienen una profunda voluntad kármica de andar este camino, el de actuar en la tierra, el de transformar. No solo buscan el conocimiento, sino quieren actuar. Rudolf Steiner inició la agricultura biodinámica, indicó el posible transcurso de los procesos alquímicos en la elaboración de los preparados. Pero él nunca fue agricultor, porque su tarea era traer el Erkennitz. Después tenía que esperar a las personas que empezarían el trabajo concreto con ello. Y ahí se juntan las dos corrientes. La corriente del conocimiento de Rudolf Steiner, que desarrolla desde sus primeras encarnaciones, con la otra corriente mucho más antigua, que es la de la corriente Rosacruz, que tiene sus orígenes en el propio Caín. El obrar de Cristian Rosacruz, descendiente de Caín, de la corriente de Caín, atraviesa todos los tiempos, desde Caín hasta el ascenso al nuevo Júpiter. La corriente espiritual que él dirige es verdaderamente grandiosa y extensa. Existen personas tan estrechamente vinculadas a ella que le entregan literalmente su vida. Y estas personas existen en toda la humanidad, en todas las culturas, en todos los pueblos. Mientras que poco a poco se me aclaraba todo esto, pensaba, aquí se trata de una polaridad. Por un lado está el entendimiento en la antroposofía y por el otro lado está el actuar concreto de los Rosacruces. Entonces me parecía que también tenía que haber un centro, otra corriente, que traiga el equilibrio en esta polaridad. Entonces pensaba que la tercera corriente tendría que ser una corriente que se ocupase del alma, mejor dicho, de la salvación del alma. El entendimiento está relacionado con el espíritu. El espíritu humano, su origen eterno, queda intocable para las fuerzas opositoras. El espíritu humano es de tan alta cualidad espiritual que las fuerzas oscuras no le pueden perjudicar. Pero las fuerzas opositoras sí que pueden amenazar al alma humana que se encuentra entre el espíritu y la materia y excede de los verdaderos procesos de evolución hasta llegar a destruirla. Por eso que el espíritu, cuando está en el mundo espiritual, no puede evolucionar en el sentido que sí lo puede hacer cuando está encarnada en la tierra y tiene además de espíritu y cuerpo físico el ser humano un alma. Por eso es imperioso que encarnemos en la tierra y por eso es imperioso que la tierra siga existiendo, que no sea destruida en una guerra termonuclear y acabando por completo la posibilidad de la vida y de nuestro propio proceso evolutivo como seres humanos. El hombre sin alma no podría acumular experiencias ni estar en evolución. Así que pensaba, Bernard Libigo en su lecho de muerte, tiene que haber una corriente, otra corriente más que se orienta hacia la salvación del alma. Luché durante mucho tiempo con la pregunta, ¿qué corriente es esa? Pero un cierto día desperté y me dije, ¿cómo es posible que hayas estado tanto tiempo ciego? El mayor guía de la humanidad de todos los tiempos es Manu. Desde la Lemuria ha atravesado todo el camino de la humanidad. En la época Atlante fue el fundador de los misterios solares centrales. Zaratrustra y Hermes son sus discípulos. Manu también fue quien a principios de la época post-Atlante reunió en torno suyo a los hombres que ya habían desarrollado un principio de conciencia del yo y con ellos se dirigió hacia el oriente para fundar la cultura proto-India, la anterior a la de los Vedas. No es necesario elaborar esto aquí, ya habló Rudolf Steiner frecuentemente sobre ello. Desde la cultura proto-India se iniciaron bajo la dirección de Manu las otras culturas que finalmente condujeron a nuestra cultura actual. Por orden de aparición, estas fueron la proto-Persa, la egipcio-Babriónica y la griega. Manu constituye el centro. Se ocupa de la evolución del alma humana, pues de eso se trataba en las sucesivas culturas, de lograr la independización del alma humana. Primero el alma sensible, después el alma racional y del corazón, y luego el alma consciente, que es la época en la que estamos actualmente. Aunque también hay que decirlo que muchos hermanos que en el presente todavía viven en el alma sensible, otros en el alma racional y así. Manu, que conducía a los pueblos desde la Atlántida hacia el oriente, siempre fue llamado el divino Manu. ¿Acaso esto significa que no era humano, que no era un guía de la humanidad en el sentido que se le ha dado en este y en el anterior capítulo? Yo creo que sí era, y es un hombre, el más grande que haya vivido jamás. Pero en los tiempos precristianos, y quizás también después, se hacía transparente para los seres de las jerarquías divinas que obraban a través de él. Y en una temprana conferencia sobre la Atlántida, dijo Rolstein que el Manu Divino llegaría un día a ser Manu Humano. En el tiempo actual, dijo, hemos avanzado tanto en la evolución que es posible que el Manu Humano pueda manifestarse, pueda encarnarse. Esta cuestión me ha ocupado durante 40 o 50 años. Me preguntaba, ¿qué significa que el Manu Divino se convertirá en Manu Humano? Después volveré sobre el tema. Solo tras mi última intervención quirúrgica entendí, realmente las tres corrientes siempre van juntas, es decir, si todo va bien. Pero es cierto que siempre una se acentúa, la antroposofía, o la corriente de los rosacruces, o la corriente de Manu. Asimismo, es importante saber, para sí mismo, a qué corriente pertenece cada uno de nosotros, en primer lugar. Porque todos pertenecemos a alguna de estas corrientes. A la vez hay que darse cuenta de que las tres se necesitan mutuamente. Cuando se hace un estudio de las corrientes, se puede ver que se dan la mano a lo largo de la historia que se han complementado. En los siguientes capítulos profundizaré sobre las tres corrientes. Bueno, ahí termina ese capítulo de un día que él estaba en el hospital. Y he querido leerles esto para que tengan una visión un poco diferente de la antroposofía, en este caso, desde la perspectiva que da Bernard Levywood, días previos a su muerte. Bueno, lo dejo ahí y lo paro la grabación para ya entrar a la conversación, preguntas o comentarios, no solo sobre lo que habéis escuchado, los que habéis escuchado, o sobre lo que estáis leyendo cada uno. ¿No?